Afortunadamente, Patricia, fue tan solo un susto para el mejor jugador de River en lo que va al semestre. Una contractura que sufrió Barovero. Sabemos que está evaluando Ramón Díaz la posibilidad de que no juegue el próximo partido, aunque dicen que llegaría bien Barovero. Fue, como dijiste vos, de los mejores rendimientos en River. Solo 9 goles en 15 partidos sufrió un rendimiento espectacular. Mucho se lo mencionó también con la posibilidad de formar parte de ese trío de arqueros que generalmente convoca Alejandro Sabela para las distintas convocatorias. Pero bueno, lo importante es saber que lo va a poder tener dentro de muy poco tiempo Ramón Díaz. Ya prácticamente no tiene chances de pelear por el título y demás. Afuera de la Copa Sudamericana seguramente le dará algún descanso o tratará de que la recuperación sea la mejor posible para tener un Barovero en plenitud para lo que resta fundamentalmente de este año, pero más pensando en lo que se viene. Si es que, como se preanuncia después de las elecciones en diciembre, Ramón Díaz sigue siendo el entrenador. De no ser así, de todos modos, Barovero seguramente seguirá siendo el arquero de River, por lo cual River se prepara para un torneo nuevo y la posibilidad latente de la Copa Libertadores de América. Así es que Arsenal, Lanús salen campeones. ¿Por qué no? Le libera un cupo más y le da una chance más. Le da una chance más, no se vea tan malo también. ¿Qué querés? No se deprima tan rápido. Pero bueno, allí anda River con uno de sus jugadores más importantes. Hoy por hoy baja en el plantel profesional.